acabando la subasta que hoy mira hoy me dieron duro la compra fue fuerte no había nada ni de carne ni de 15 hay que pedir más pero es que hay un ratito que está por ahí mira el caballero que no puede fumar ahí si tiene cinco más no me puede fumar ahí caballero no fumen dentro de la mía no fumen para que fumar el bendice adiós yo no entiendo hace daño el cigarrillo buenos días puerto rico buenos días mundo le dieron gracias a dios en el día de hoy dale que están a tiempo siempre 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 en su orden como él diga como dije como dice el el refrán que dijimos esta mañana el mensaje positivo a la fuerza ni los zapatos entran para bailar y sabía él le envía una reflexión espectacular sobre eso todo en tiempo de dios siempre 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 esto es lo que hay lechoncito asado hoy le dimos para bajo duro porque de la subasta trajeron un pan hicieron unos cubanos que también a destilla y por eso es parte de esto que ya está aquí allá abajo ese pancito ese marido que hizo cheito con ese o ese cuerito acabado del total está que estilla miren esto es la barriguita del lechón era como sudo esto es una de las partes que a mí más me gusta porque generalmente todo el sazón que nosotros le ponemos aquí al lechón muere en esta área ok y de verdad que está que estilla pero que estilla que estilla que estilla en ese cuerito no me diga que tú no estás sufriendo a ver maría qué cosa más rica saca a bailar ok que tenemos por aquí tenemos gandinga para los que piden gandinga en la semana hoy le hicimos gandinguita está mira que estilla saca a bailar por aquí tenemos también ternera ternera ternerita encebollada de esta mera y esto es bien rico esto tiene como una salsa de mantequilla comida de tito laporte cada vez que viene por ahí hay que hacer corn beef con papitas tenemos pavito asado arrocito con gandules arrocito blanco con las habichuelitas de diversión y por aquí verán como decía raúl de seis dos saca a bailar tenemos llame malanga que día llame malanga pasteles dinero se acabaron maduro hay que entonces pedir 5 cada más tenemos patatas tenemos el yuca la que en chuli que envicia vigente la morcilla la más copiada sin sangre longaniza de pollo ver en qué lindo se ve ese steam table saca la bailar se ve espectacular ahora que no habiendo otro somos los mejores aquí tenemos ensaladita verde ensalada de papas ensalada de codito course lo tipo que sí que espectáculo aquí tenemos de todos para todos miren cómo se ve eso qué tía simple sencillo bueno mientras eso es lo que hay lechón tuvo punto com para que no haga fila que hoy hoy entró una orden que yo me quedé sorprendido lo que hay pero sorprendido es que es casi un catering así que arranca para acá que esto está hoy mira que estilla saca la bailar de pie de flaco